buenas tardes mi nombre rector garcía rubio soy de la provincia de olguín aquí en cuba hago vídeo a todas las personas que le interese pueden mandarme la dirección y número de casa y yo voy dentro de la ciudad entonces estamos hoy es domingo domingo 24 de septiembre son dos y media de la tarde entonces me pidieron que viniera al valle ya estamos aquí ya dos suscriptores me pidieron que viniera ya estamos aquí no hace sol por eso me decidí a venir o está nublado pero que la calidad del villedo de o sea bueno ya sin sol es diferente ya no nos sale mucho entonces miren aquí a la derecha ya yo pregunté por supuesto no hay dos locales arrendados a particular aquí en el castellito tienen todo tipo de comida carne de cerdo pescado trabaja de por la mañana hasta las 6 este es el castillo ven y ahí me dijeron también tienen cerveza según la cantidad de cerveza disponible que haya es la que te ofrecen en la comida estuve aquí en el guajiro natural que era la antigua casa campesina lo que cambió a guajiro natural también me dieron todos los datos ahí los platos de 750 450 de media libra de cero asada 750 la cerveza es por el plato hay cerveza bucanero y cerveza dispensada la de bucanero botella sale a 40 y la dispensada 28 una jarra de 200 y pico mililitros no está mal a 28 pesos pero la cosa es el plato que golpea a 750 200 y media libra 450 230 gramos son palabras mayores entonces miren aquí está la piscina hay una piscina que para niños que sí está funcionando chiquita la parte grande no tan reparación y entonces aquí la entrada a la piscina 100 pesos por mayores 50 por menores entonces ahí no oferta nada de comida es solamente eso y aquí deben ser parecidos los platos una parrillada campestre y flor de teca tienen cerveza pero no es por plato tienen que consumir el plato de 750 a 450 según me dijeron allí en guajiro natural así que debe ser igual aquí esto para el cubano a pie es imposible no? eso estamos claros pero bueno el que tiene dinero puede venir aquí hay una cosa que golpea estuve hablando aquí unos trabajadores y eso me lo han dicho es el transporte ellos pasan trabajo para venir para que usted sepa así que imagínate si al trabajador le cuesta caro venir a la gente del pueblo salen guagua una en la mañana no sé si después del mediodía o el mediodía no sé y otra por la tarde la por la tarde casi me dicen que casi siempre falla ya ustedes saben que debería haber más guagua principalmente los fines de semana aquí era la viradera la guagua yo me acuerdo los fines de semana tienen que haber las personas por salir de allí de Holguín huirles a los apagones vienen a sentarse posiblemente traen hasta la comida hecha se pasen el día entero aquí si ponen guagua bueno y la patana existe ahí está eso tenía un un reservado abajo yo me acuerdo lindo 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 ahí ofertan también cerveza aquí más bien todo esto es pescado posiblemente bueno van a ver todo tipo de platos pero se van a especializar en el pescado si no ha cambiado entonces entonces aquí esto era en la ante la ventrisa de la revolución particular eran muchas familias aquí vivían eso pero yo recuerdo que en algún lugar que la familia Ochova estaba la que más dinero tenía aquí y llegaron a poner hasta un teléfono en aquella época en una carnicería o un matadero algo que tenían por aquí miren club del cazador aquí también esto era lindo 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 ya digo transporte público para acá y esto se llena de gente nada más por venir a caminar a despejar un rato las personas vienen con sus hijos antes del parque infantil salían las guaguas y bueno este es el parque de diversión el mambisito por supuesto ya pregunté una señora que iba saliendo dos equipos nada más funcionan y no hay oferta de conflictura de ningún tipo tú tienes la instalación pero tienes que hacer que las personas lleguen porque un particular en una máquina vaya en una moto un particular aquí te cobra lo que quieras 400 300 no sé imagínate moverte con una familia muy costoso transporte público y esto se llena no te van a comer los platos porque el cubano a pie no tiene para eso eso lo sabemos pero muchos sí lo pueden hacer y van a venir y los que no van a venir también por tal de sentarse a respirar aire fresco otro ambiente y entonces que me he dado cuenta ahí donde era la caja campesina que era el guajiro natural algunos canellas ahí deteriorados no sé cómo funcionará para la reparación de esto aquí pero no no lo están reparando se ven jorobados es desvalde que los precios bajen y esto vuelve a tener vida pero bueno ya eso tendrá que ser con más calma y que dios nos ayude a salir de esta inflación tan grande y podamos venir aquí a disfrutar miren para allá miren que vista más linda ya con eso ya tú tienes para venir a relajarte y bueno este es aquí el vidito del valle tienen transporte por la mañana al mediodía y por la tarde casi siempre falla me dicen el transporte de la guagua pero para ellos moverse temprano no tienen y gastan mucho dinero según me dijeron algunos así que ya saben aquí está el valle si funciona solamente hace falta que las personas puedan llegar hasta aquí atrás a un precio módico milagro que ningún particular se le ha imaginado venir con un camión de ahí mismo de la placita cargar camiones para acá no sé es un precio que la gente pueda pagar bueno suscriptores muchas gracias por suscribirse y a los que no suscríbanse estamos aquí esperando por ustedes bueno espero que les guste pasen buen día cuídense vamos a ver vamos a ver vamos a ver gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.